Imaginan una vida llena de lujos y lujuria Olvidan la vida del que la pasa en penuria Yo dime que ocurriría si ya no rujo Puta alguien tiene que decirlo y no es envidia Si no lo escribo lo dibujo el arte es donde surjo Me surge la necesidad me urge en sucio Es reacio, reacción tardía si te busco Y se hizo suicida por el as el coranecio Nunca quiso dañar a nadie pero ves Aquí la ética va detrás del interés Y ya no soy yo que quieres medio gritando Llevo media vida andando, muriendo Y miro mi reflejo, que crees que estoy viendo Solo un recuerdo acomplejo de mi Y aunque pedí que me bajaran el infierno Hasta ahora me canso y no puedo salir de aquí Una ruina más y mi vida arruinada Hay tantas palabras y no encuentro las correctas Porque son mis invenciones, son mis sensaciones Y tú eres perfecta, un violín en la orquesta Y creí ser invicto con mis letras pictóricas Caí como un insecto en la caula de león y da centralidad el tabaco Y a tus ojos se adicto No me miran, no me buscan Muere mi ánima Ánimo de vida, de intención suicida Cara pálida deriva de la sensación ácida ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que escriba? Si la cuerda que tenía ya no hay nadie que la mida Suficiente, verdadero, no deseado y deseante Aquí donde me ves no me ando con tonterías El ser humano como don, el arte de la destrucción flipante No nos damos cuenta aunque esté delante y cortante Como los filos de un bifaz Pero quiero un corte limpio, no vestir tu disfraz Frases tajantes, directas al cráneo Me mareo al instante, ya no hay felicidad Y mi melodía me dolía, aún así escribía Rapeaba y no paraba de manchar mis líneas De las cuales me pinté unas cuantas Quintana a quien cantas, ni yo lo sabía Y mi mente quiere que siga, la mantiene viva Porque hay mucha nómina para gente no válida Una vida árida que está tan convencida De que la tele es una continua misión exclusiva El rap es socialmente crítico Pero ni caso, ritmo raso, primo por encima te paso Esta es mi ofrenda, me la suda quien se ofenda Espérate a que aprenda, esto es una muestra El fin de mi locura, una atadura siniestra Si ni esta botella me reclama, exclama Dama, te veo en la cama, siento tu aroma Quedemos en llamas, esa es mi propuesta Otra vez, esta rap Hijos de puta Y no, 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 Gracias.